Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y nuevamente Biblios han descubierto, me complace el poder presentaros una reflexión acerca de una parábola la cual creo que ha sido muy leída a lo largo de toda la historia, muy predicada y no es otra que la parábola del hijo pródigo que se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 15. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor, donde dice sí, entonces sí, la escritura. Verso 11 del Evangelio de Lucas capítulo 15 dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo o menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para capacitarse cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las agarrobas que comían los cerdos, pero nadie llenaba. Verso 17. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y ensayado. Y comenzaron a reconcijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido buen y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él respondió, respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y recodijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es ensayado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Una parábola preciosa. Y bueno, vamos a ir analizando poco a poco esta parábola. La verdad es que podríamos definir que no solamente tiene una enseñanza, sino que tiene varias enseñanzas, pero sí que tiene un punto central donde luego vamos a estar exponiendo. Bien, si usted lee el Evangelio de Lucas, capítulo 15, anteriormente a la parábola de hijo pródigo, hay una serie de parábolas, que es la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida también, y después viene la parábola de hijo pródigo. Bueno, estas tres parábolas tienen una misma enseñanza, una misma meta y una misma finalidad, por la cual Jesús, el Señor, quiso traer una enseñanza, ¿verdad? Y vamos a ver, primeramente, antes de nada, ¿qué es una parábola? Bueno, las parábolas, que muchas veces y en muchas ocasiones el Señor hablaba a las multitudes e incluso a sus discípulos, por los cuales muchas veces a sus discípulos sí que les daba la interpretación de las parábolas, pero a los fariseos, escribas y saduceos, a ellos no. Una parábola era como una historia donde el Señor contaba y que cogía como ejemplo de las cosas cotidianas de la vida, de la vida normal, ¿no? Con el único fin de traer una enseñanza espiritual. Ahora, eso no quiere decir que estas historias que el Señor contaba y que para contar estas historias el Señor tomaba como ejemplo de la vida cotidiana, del día a día, no significaba que realmente hubiera sucedido en la realidad. Pero que la finalidad de esa parábola era siempre, y repito por segunda vez, era traer una enseñanza espiritual, ¿verdad? Y aquí vemos como, dice en el verso 11, dice que un hombre tenía dos hijos. Primeramente vamos a ir analizando y vemos que el hombre, el padre, representa a Dios, ¿verdad? Y aquí vemos a dos hijos, al hijo mayor y al hijo menor. Y dice el verso 12, y al menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Bien, primeramente vamos a observar algo. Bien, por regla general, en la cultura del pueblo de Israel, normalmente la décima parte, o mejor dicho, la mayor parte de la herencia, siempre era dada al hijo primogénito, que era el mayor, y una menor parte de la herencia siempre era al hijo menor. Y por regla general, la herencia solamente la podían recibir los hijos cuando se recibía el testamento, en el cual el padre hacía para que lo pudieran heredar en su lecho de muerte. O sea, cuando su padre estaba a punto de morir, pues el padre repartía sus bienes, porque el padre ya no iba a estar con ellos, y al hijo mayor le daba una parte, y al hijo menor le daba otra. Siempre al mayor era superior. Pero parece ser que este hijo, el hijo menor, le está pidiendo algo indebido, algo que no le correspondía a él, que era el tiempo que le diera, porque realmente eso solamente lo podía dar cuando el padre estaba en su lecho de muerte. En pocas palabras, este hijo menor estaba dándole a entender a su padre como que de alguna manera estaba deseando que su padre muriera. Porque claro, si me estás pidiendo la parte de la herencia que te corresponde, cuando eso yo te lo tenía que dar en mi lecho de muerte, y me lo estás pidiendo, es como si me estuvieras diciendo, de algún modo, que estás deseando que me muera. Bueno, pues este hijo parece ser que pidió y reclamó, y el padre, bueno, pues de algún modo, siendo compasivo con el hijo, le dijo, toma la parte que te corresponde, aunque no te la mereces, porque no es el tiempo ni la hora ni el momento. Dice en el verso 13 que no muchos días después, juntándolo todo al hijo menor, se fue lejos a una provincia apartaria y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Bien, ¿esto de qué me hablan, hermanos? Bien, primeramente decir que en el versículo 12, este hijo pródigo, de algún modo, este hijo menor, por así decirlo, que estaba pidiendo la parte de la herencia que no le correspondía, esto es una representación del ser humano, de la humanidad, que realmente está apartada de Dios. La finalidad de esta persona, de este joven, era el pecado que estaba imperando en su corazón. Y si usted se da cuenta, si vamos a las Escrituras, vemos que el pecado de Adán y Eva, no solamente afectó a sus vidas físicas, cuando el Señor los destituyó del huerto de Edén y de alguna manera desobedecieron el mandato de Dios, ¿verdad? No solamente pecaron contra Dios, sino que el pecado produjo en ellos muerte física, porque a partir de ahora ya no iban a ser eternos, sino que los días de su vida serían acortados por causa del pecado, sino que también trajo muerte espiritual, lo que les hizo alejarse de Dios. Y es lo que ocurre, hermanos, el pecado desde los tiempos de Adán hasta ahora ha afectado a toda la raza humana y todo ser humano que nace hasta que crece, hereda, digamos, que el pecado del primer Adán. Así que hasta que una persona no reconoce su pecado, primeramente, hasta que una persona realmente que está fuera de Dios por causa del pecado, una persona que vive normal y corriente, casi no es como está el mundo, vive apartado de Dios, vive alejado de Dios, vive en su egocéntrico, vive para sí, en su egoísmo, en su yo, nada más que piensa en su yo, como dije anteriormente en el otro audio, el hombre no tiene ni cree tener la necesidad de un creador para sus vidas, vive independientemente y eso es lo que origina el pecado en el corazón del hombre. ¿Por qué? Como dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, si no recuerdo mal, donde dice que el diablo, ¿verdad?, tiene cegado, digamos, el entendimiento de las personas, ¿no?, para que no resplandezca, digamos, en el rostro de las personas, ¿verdad?, el Evangelio de Jesucristo. habla de que toda la humanidad realmente vive separada de Dios y que el enemigo, el diablo, ¿verdad?, no les permite que ellos puedan creer porque ha puesto un velo en su corazón, un velo delante de sus ojos, de incredulidad, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, ¿verdad? Entonces, vemos algo. Lo que hace este joven es lo que hace una persona natural. Dice la palabra que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales de Dios porque para él son locura. Que en 1 Corintios también dice que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Dicen que, en otra traducción, dice que el mensaje del Evangelio, las personas que no creen que son del mundo, dicen que es una tontería, pero para nosotros, los cristianos, lo que creemos es poder de Dios. Entonces, aquí vemos a un joven que hace lo que normalmente cualquier persona del mundo puede hacer. Usted observa el mundo como está y el mundo vive separado de Dios. Por eso, ¿cuán importante es que la Iglesia del Señor, la Iglesia Universal de Cristo, tengamos que proclamar el mensaje del Evangelio? ¿Para qué? Con el único fin que la Iglesia tiene el ministerio de la reconciliación, de reconciliar al mundo, ¿verdad? Para con Dios, por medio del mensaje del Evangelio, para que puedan creer, porque sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios y el mundo entero dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, 1 Juan 2, 19. Por eso es necesario predicar el mensaje de Jesucristo, porque el mundo que vive en tinieblas, que vive entenebrecido, con una mente entenebrecida por el pecado, y el pecado produce orgullo y produce de una manera egoísmo y el vivir solamente para ello, no quiere tener ni piensa tener el deseo de buscar a Dios para nada, porque el pecado lo tiene totalmente engañado, ¿verdad? Entonces, el mundo necesita escuchar el mensaje del Evangelio, ¿para qué? Para que pueda creer por medio de la palabra, para que Dios produzca en él un verdadero arrepentimiento, para que el Espíritu Santo, siendo derramado a la persona, produzca un arrepentimiento verdadero, ¿por qué? Porque dice que el Espíritu Santo vino a este mundo con las finalidades de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando el Espíritu Santo es derramado en el corazón de una persona, produce un arrepentimiento verdadero. Entonces, las personas, la gente del mundo necesita creer, creer en Jesucristo, arrepentirse de sus pecados y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en la iglesia, mis hermanos, ni más ni menos que predicar el Evangelio? Por eso es necesario que prediquemos el Evangelio a todas las naciones. Jesús encomendó capítulo 28 de Mateo, versículo 19 y 20. Por tanto, id, o sea, no dijo, bueno, si os parece bien, y dice a sus discípulos, no, es un imperativo, es una orden, es un mandato del Señor. Dice, por tanto, id, y haced discípulos, no dice creyentes, sino discípulos, porque el discípulo es aquel, mi hermano y mi hermana, que sigue los pasos y las enseñanzas de su maestro. Dice, id y haced discípulos, ¿a quién? ¿A los pueblos de alrededor? No, a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñando y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es un imperativo, es una orden del Señor, el ir y el predicar el Evangelio de Jesucristo. Es necesario, hermanos. Por eso, necesitamos predicar la palabra del Evangelio para que la gente pueda creer, pueda arrepentirse y pueda recibir en sus corazones al Señor y Jesucristo como Señor y como Salvador de sus vidas. Amén. Y así es como vive la gente del mundo. Y este, este personaje de esta parábola, este joven, este hermano menor, representa a toda esta humanidad, a todo el mundo que vive apartado fuera de Dios. Amén. Y seguimos, seguimos. Dice que, dice, versículo 13, no muchos días después, dice que parece ser que juntó todo el dinero y se fue lejos a una provincia apartada, allí desperdició sus bienes viviendo recladamente. ¿Verdad? Esto colombora con lo que acabo de decir, hermanos. La gente que no conoce a Dios vive alejada de Dios, vive en su ego, vive para sí, no quiere saber nada de Dios, vive apartada, separada, desperdicia muchas veces sus bienes, su dinero, invierte su dinero en cosas que realmente no son edificantes, invierte en dinero a veces porque, como dice en la Escritura, ¿no? La raíz de todos los malos es el amor al dinero, invierte en dinero en acciones, invierte en dinero en otras cosas, invierte en dinero en su propio yo para tener un buen cuerpo cultural, invierte en otras fuentes que realmente no van a edificar su vida ni no le va a servir para nada porque todo lo que en este mundo puedas edificar en tus propios esfuerzos y mis propios esfuerzos, todo esto, hermanos, hermanas, se va a quedar aquí. ¿De qué le sirve a uno ganar al mundo entero si va a perder su alma? ¿Qué dice la parábola del Señor cuando dice ¿De qué te sirve llenar tantos tus graneros? ¿De qué te sirve amontonar tanto? ¿No sabes, necio, que esta noche van a venir a por tu alma? Y es así, mis hermanos, es así, muchas veces la gente vive de esa manera, vive acumulando, vive gastando, malgastando, vive independientemente de Dios, no quiere saber nada, se burla, se mofan, son engañadores, son burladores, así son la gente de mis hermanos. Y este joven que pidió la parte de la herencia que le correspondía es una representación de la humanidad, de cómo vive, ¿verdad? Lo que hace el pecado en el corazón de una persona que realmente no ha sido liberada del pecado y ha sido alumbrada con la luz de Cristo, ¿verdad? A través de la palabra. Verso 14, ¿y cuánto? Dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¡Ah! Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ustedes se cuentan la situación. Esto que, 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 que me llama a mí la atención, que es lo que me está hablando aquí la palabra. ¿Cuántas veces oiga la gente malgasta lo que tiene, malgasta el dinero, malgasta su vida en cosas como, y vuelvo a repetir, en cosas que al final no le van a llevar a ningún lugar? Y a veces las personas malgastan su tiempo, malgastan su dinero, y al final terminan agotándose, sin recursos, sin nada, a veces en la economía, a veces psicológicamente, a veces moralmente. Están, por eso hay tantas personas que a veces llegan al punto de suicidarse. Por eso hay tantos matrimonios, mire usted, que llegan al punto de divorciarse, porque realmente no hayan la felicidad por sus propios recursos, porque los matrimonios hoy día necesitan a Cristo en cada una de sus vidas, mire usted, por eso hay tantos divorcios, porque no conocen la luz del Evangelio. Creen que viven felices, pero la verdadera felicidad se halla en Cristo Jesús. Por eso hay tanta gente que están en los psicólogos, porque creen que con las pastillas que les van a dar, o con los consejos que les van a dar, van a sentirse mejor, pero la verdadera felicidad se halla en Cristo Jesús. de verdad. Por eso hay gente que malgasta su vida moralmente y no se miran por sí mismos y son capaces de mirar a otras personas y quieren ser semejantes a ellas. Cuántas personas vemos hoy que de alguna manera quieren ser como otras personas, cambian, y perdónme por la expresión, cambian de sexo, porque quiero ser como esa persona. ¿Verdad? Y cambian de sexo, porque no están conformes a como Dios los han creado. ¿Cuántas personas viven así, malgastan todo lo que tienen y se encuentran en bancarrota? Porque viven vidas separadas de Dios. Así es como está el mundo, mi hermano. Y este joven parece ser que había malgastado todo y dice que en esa provincia empezó a faltarle porque empezó una gran hambre. ¿Y qué pasa cuando tienes mucho que toda la gente te se arrima, te se acerca? En un refrán aquí en el mundo que decimos tanto tienes, por lo menos aquí en España, tanto tienes, tanto vales. No tienes nada, no valen nada. Porque parece ser que cuando una persona tiene mucho dinero hay otras personas que siempre les gusta arrimarse a estas personas porque puede ser que quieras sacar el beneficio de ellas. Pero cuando no tienes nada y estás a cero parece ser que pocos amigos te se arriman por temor de que a lo mejor esta persona te pueda pedir. A la persona que no tiene recursos ninguno parece ser que es mejor no acercarse mucho a ella. Claro, encima me va a pedir dinero. Y este joven parece ser que se quedó en la ruina con todo lo que tenía malgastándolo en situaciones y en cosas y bueno en cosas y en deleites que realmente no tenía que haber hecho y es lo que ocurre muchas veces con las personas que viven alejadas de Dios que no conocen de Dios se malgastan su dinero malgastan su vida en cosas que realmente al final desgastas todo todo tu ser moralmente y toda tu vida. Dice que verso 15 y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra ¿verdad? Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra al cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Fíjese usted que posiblemente en esta parábola que Jesús lo habla en un contexto judío fíjese usted que para un judío era algo deshonroso y era algo que no solamente deshonroso sino que era una prohibición de parte de Dios según las leyes ceremoniales de parte de Dios que estaba prohibido para un judío el comer carne de cerdo. Entonces para un judío el tener que estar cuidando de esos animales que para Dios en el libro del Levítico en la ley moral ya había el señor puesto una ley donde les ordenaba a su pueblo que no comieran ni tocaran de ese animal que era impuro imagínese la mentalidad de esta persona de este joven el tener que ir a apacentar estos animales. Y verso 16 dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero dice que nadie le daba. Sí, imagínese hasta aquel punto llegó su ruina económica y moral donde había malgastado todo donde se había apartado del padre así es como se encuentra la humanidad apartada de Dios arruinada sin nada sin nada dice que este joven tenía hambre y deseaba incluso llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero ni siquiera eso ni siquiera de las algarrobas que comían los cerdos dice que ni siquiera de eso podía saciar su hambre dice porque nadie le daba o sea una soledad una soledad y no solamente psicológicamente cómo estaría esta persona sino que encima tenía una necesidad física tenía hambre y no podía ni siquiera comer y dice el verso 17 y esto me me encanta dice y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tenía abundancia de pan y yo aquí perezco de mire qué ocurre cuando bueno primero vamos a analizar este texto dice que él volvió en sí o sea él como que de algún modo reconoció en ese momento su condición y dijo vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué hago yo aquí cuando yo en la casa de mi padre que tengo abundancia de todo que no me hace falta nada porque tengo comida tengo vestido tengo cama tengo esto tengo lo otro si con mi padre lo tengo todo qué hago aquí aquí en medio de estos cerdos que ni siquiera puedo comer vamos a ver y aquí vemos una actitud tremenda porque él reconoció su condición volvió en sí y de algún modo él se arrepintió de su condición se arrepintió de lo que había hecho y dijo pero qué he hecho pero qué he hecho por qué por qué decimos que se arrepintió de su pecado porque si no se hubiera arrepentido él seguiría con la pena seguiría de algún modo pues con su tristeza alguna cosa es arrepentirse para no volverlo a hacer cambio de mente metanoía y otra cosa es tener remordimiento sentirte triste sentirte mal porque has hecho algo mal pero realmente como no tu mente no ha cambiado al final sigues haciendo lo mismo pero vemos que este joven no este joven en la en la parábola enseña que reconoció su condición volvió en sí y pidiendo perdón vino arrepentido de su padre no solamente se quedó con el remordimiento de sentir tristeza sentirse mal no porque si hubiera sido así aún seguiría dentro de donde estaban los cerdos y seguiría lamentándose y seguiría de algún modo sintiéndose triste pero no hubiera cambiado nada y no hubiera ido donde su padre pues mire eso es lo que realmente el mundo necesita cuando el mensaje del evangelio llega a los oídos de aquellos que escuchan la palabra de Dios y dice que la fe viene por el oír romanos 10 y 17 y el oír la palabra de Dios cuando el mensaje de Dios es expuesto y las personas que escuchan el mensaje del evangelio con un corazón necesitado con un corazón hambriento con un corazón que dice estoy en bancarrota no puedo más necesito que alguien traiga solución a mi vida Mateo capítulo 5 bienaventurados los pobres en el espíritu porque de ellos será el reino de los cielos en el corazón donde hay orgullo es imposible que el mensaje del evangelio pueda penetrar en su corazón es muy difícil se lo digo de antemano porque el orgullo de la persona el egocentrismo de la persona se cree que no tiene necesidad de nada el ego de la persona está tan por encima que no de algún modo no permite que esa semilla de la palabra caiga en buena tierra sino que cae en pedregales cae en tres pinos o cae en tierra poco fértil porque así es por eso Jesús cuando habló de la palabra del sembrador que representa a Dios que es el sembrador Jesús que es predicando la palabra y cada tierra representa los corazones de las personas porque cree usted que cuando Jesús predicaba en aquellos tiempos ni los escribas ni los fariseos ni los celotes ni los eseños se convertían ¿por qué no se convertían? porque era tanto el orgullo que ellos tenían era tanto el ego que ellos tenían creyéndose autosuficientes y justificándose a sí mismo por consecuencia de su religiosidad ellos creían que eran la élite de Israel los que gobernaban Israel los que debían de dar ejemplo y testimonio de guardar la ley de los mandatos de Dios sí que es verdad que ellos en cuanto a la ley eran muy celosos y hacían lo que debían de hacer porque eran celosos de Dios temerosos de Dios por eso Jesús les decía hacer lo que ellos hacen pero no lo que ellos dicen porque ellos decían pero no cumplían pero sí que es verdad que ellos lo que hacen el vivir la ley eran para eso eran muy pulcos es verdad ellos guardaban la ley muy arrecatabla y en eso sí que debían de coger el ejemplo aunque el único que pudo cumplir la ley 100% fue Cristo Jesús por eso dijo yo no vengo a prorrogar la ley a quitar la ley sino a cumplirla el único que la pudo cumplir 100% es el Señor bueno pues así vemos aquí vemos la acción de cuando una persona escucha el mensaje del Evangelio verdaderamente necesita que esta persona por eso hay personas que cuando escuchan el Evangelio unos creen y otros no creen ¿por qué? porque el corazón de esa persona puede ser que tenga una gran necesidad espiritualmente una gran necesidad esté en bancarrota no sé y tenga necesite que alguien pueda llenar su vacío que tiene y ahí viene el mensaje del Evangelio de Cristo capaz de cambiar y transformar las vidas Juan 8.32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de toda patadura de pecado ¿verdad? y viene el Espíritu Santo a esta persona cuando esta persona cree por medio del mensaje del Evangelio que dice que el mensaje cuando dice Pablo en Romanos 1.16-17 creo que es dice que el mensaje del Evangelio es poder de Dios es Dunamis de Dios ¿verdad? es como esa dilanita ¿verdad? Dunamis poder de Dios ¿por qué? porque el mensaje del Evangelio cambia transforma los corazones y cuando llega el Espíritu Santo trae condición de pecado crees te arrepientes de tus pecados y lo segundo y lo tercero que haces es pides perdón te arrepientes y recibes al Señor Jesucristo como Señor para que sea ahora ese ese Curios ese Señor que gobierne tu vida y sea tu Salvador que pueda traer salvación a tu vida salvación y vida eterna ¿verdad? como Él vino a este mundo para traer vida vida eterna y vida de la abundancia por eso hay algo que me llama la atención de este joven es que Él reconoció su condición y salió de allí de esta tierra y fue a donde fue que voy a casa de mi Padre porque si allí sé que tengo abundancia de todo me levantaré verso 18 e iré a mi Padre y le diré Padre el pecado contra el cielo y el pecado contra ti así es cuando llega el mensaje del Evangelio una persona pecadora a un penitente arrepentido reconoce su pecado y lo primero que tiene que hacer es pedir perdón a Dios porque toda nuestra vieja vida pasada ha sido una vida de pecado de injusticia y de ser un hijo de ira y lo primero que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado y decir Señor Padre he pecado contra ti contra el cielo Señor he pecado reconozco mi condición he pecado contra el cielo y contra ti verso 19 dice este joven que llegó a su padre este joven pródigo este hijo ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tu jornalismo fíjese la condición en la cual se encontraba el hijo que ya de algún modo su estado moral estaba tan en bancarrota su condición el tiempo que haya podido estar fuera de su padre estaba en una condición tan en bancarrota tan humillado tan arrepentido que no se sentía ni siquiera digno de llamarse hijo 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 suyo hazme aunque sea como uno de tus trabajadores que trabajan en el campo me conformo con eso pero aún si me hace porque sé que aunque me hagas como uno de tus jornaleros en pocas palabras le está diciendo el hijo al padre sé que no me va a faltar de nada porque tú padre cuidas de tus jornaleros cuidas de tus siervos que cuidan del campo y de todo y sé que no le va a faltar y a mí no me va a faltar de nada estando tú fíjese que corazón más humillado pero se le está olvidando que realmente tenemos un Dios grande un Dios de amor un Dios de misericordia que si realmente el que escudriña los corazones ve realmente que hay una fe genuina verdadera que creemos verdaderamente en el Señor que hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón ¿verdad? para no volver a hacer más ese pecado y que realmente hay una convicción reconocimiento interno ¿verdad? y que si recibimos al Señor como nuestro Señor y como nuestro Salvador Dios Padre es un Dios de amor un Dios de misericordia y Él restaura Él levanta y Él nos da nuevas vestiduras y si levantándose vino de su Padre y cuando aún estaba lejos que se vean dice la palabra dice que le vio su Padre y fue movida a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó imagínense en aquel tiempo decir que un Padre y más en la cultura del pueblo de Israel un Padre tenía que salir corriendo posiblemente ya un Padre mayor con edad tenía que subirse la túnica para correr grande a su hijo era como algo degradante ¿verdad? pero no le importó sino que cogió movida misericordia y echó sobre su cuello y le besó así es nuestro Dios cuando hay un pecador que se arrepiente de sus pecados cree se arrepiente y recibe al Señor como Señor Salvador Dios es bueno en misericordia y todo lo que hayas hecho atrás que dice en 2 Corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo Jesús las cosas viejas ¿qué? pasaron porque Dios te las perdona por medio de Cristo las cosas viejas pasaron y aquí a partir de ahora que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador y aquí todas las cosas son estas nuevas y Dios produce en ese pecador arrepentido ahora en un hijo de Dios en una nueva criatura cambia su corazón y produce un nuevo nacimiento donde la obra del Espíritu Santo va a obrar en él en ese nuevo nacimiento en un corazón nuevo en una nueva mente una mente espiritual la mente de Cristo bendito sea su nombre verso 21 y el hijo le dijo al Padre Padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el Padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestirle así nos dio cuando viene a nuestras vidas el Señor viene a nuestras vidas dice que quitan nuestras viejas vestiduras viejas por eso dice la epístola de los Ecesios que dice hablando de las viejas vestiduras dice despojaos del viejo hombre que está viciado con las cosas verdad de este mundo dice y revestidos del nuevo hombre en Cristo Jesús yo voy a reforzando verdad este versículo despojaos del viejo hombre de las viejas vestiduras la palabra despojaos tiene que ser una palabra en griego que se llama apotitemi que tiene que ver con una persona que lleva unas viejas vestiduras unos harapos y quitarle esas vestiduras que no sirven y donde Dios pone ahora unas vestiduras blancas unas vestiduras de santidad benditos al nombre del Señor y dice y dice el Padre sacar el mejor vestido y vestir así es lo que hace nuestro Dios en nuestras vidas quita esas viejas vestiduras que representa la vieja naturaleza caída rendida al pecado y nos reviste de esas nuevas vestiduras de santidad que es donde cuando recibimos al Señor y tenemos al Espíritu Santo de Dios y que a partir de ahora es Él quien guía nuestras vidas y poner un anillo en su mano esto representa y da a entender la autoridad que le pone antes éramos hijos de ira pero ahora somos hijos de obediencia hijos de Dios altísimo hijos de Dios hay una diferencia entre ser hijo de Dios y ser creación de Dios el mundo que no conoce a Dios la gente natural son creación de Dios porque dice que el hombre y la mujer ha sido creado a imagen y semejanza de Dios entonces en cuanto a creación de Dios son creación pero no hijos porque el hijo es aquel que se somete y obedece al padre por lo tanto ahora nosotros somos creación de Dios pero también somos hijos de Dios y por lo tanto somos fieles a Él porque Él nos ha dado unas nuevas vestiduras y nos ha puesto en su familia hijos de Dios nuestro Cristo nuestro Dios es nuestro padre y aquí cuando le pone el anillo en su mano es una señal de autoridad Él nos pone ese anillo como que ahora tenemos el sello del Espíritu Santo esa es la herencia que el Señor nos ha dejado el Señor nos ha puesto ese sello que es el Espíritu Santo en nosotros que somos ahora templo del Espíritu Santo como dice en Corintio ¿verdad? somos templo del Espíritu ¿verdad? porque tenemos al Espíritu Santo y luego dice y ponerle también calzado en sus pies esto que me llama cuando dice en la pistola de los Efesios y hablando de la vestidura así de la armadura que tenía que llevar el soldado romano y cada pieza de la armadura representa simboliza ¿verdad? de algún modo algo en lo espiritual ¿verdad? de cómo debe de ir la iglesia debemos de ir revestidas cuando habla de tenemos que llevar los pies prestos o sea el calzado que llevaba los romanos simbolizaba que tenemos que andar prestos a platicar en el Evangelio ¿verdad? el Evangelio de la paz así cuando le dice el Padre ponerle unas nuevas un nuevo calzado tiene que ver con que imagínense en aquel tiempo donde las calles con perdón y perdón en la expresión habían basuras posiblemente aquí no había posiblemente no había mucha higiene los pies se ensuciaban de hecho en la cultura del pueblo israel cuando una persona era invitada a un hogar siempre había un esclavo un siervo que era de la familia y donde tenía que coger un lebrillo y de algún modo tenía que lavar los pies para limpiar las impurezas que podían venir de fuera ¿verdad? para no manchar la casa por eso Jesucristo nos dejó una enseñanza preciosa del servirnos y de amarnos y servirnos los unos a los otros y él no tuvo ningún temor o sea no mejor dicho no tuvo ningún impedimento a ceñirse digamos que la la toalla a su cintura de ponerse de rodillas de coger de coger un lebrillo y lavar sus pies a sus discípulos traiendo una enseñanza que unos a otros debían siempre de servirse y que no hay nadie que esté por encima del otro esto es un acto de humildad ¿verdad? pero también se hacía en la cultura por causa de que fuera se ensuciaban los pies entonces era necesario ponerle dice calzado nuevo ¿por qué? porque posiblemente sus pies estarían sucios ¿y esto a qué me llama? que hermanos nuestros pies tienen que estar revestidos de esas sandalias de ese calzado que nos lleven a lugares donde podamos predicar la palabra de Dios que podamos exponer el evangelio que podamos estar con una persona que no conoce de Cristo podamos ir a hablarle del Señor que podamos ir y visitar a una persona que esté enferma en un hospital podamos orar por él si nos dejan quizás ahora en estos tiempos está más difícil pero que podamos ir y hablarle del evangelio que podamos ir a casa de una familia de un amigo y predicarles el plan de salvación no sé hermanos pero cuando hablas habla la escritura de poner los pies ¿verdad? poner esas sandalias a mí esto me llama y me llama la atención de que debemos de ser hijos de Dios obedientes y debemos de predicar las palabras de Dios a todas las naciones y a todo lugar ¿verdad? y en los lugares donde podamos ser de edificación y es así traer un becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta es así hermano este es el punto central de estas tres parábolas y es que cuando Dios ve que un pecador se arrepiente Dios se goza de esta persona y hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente bendito sea el nombre del Señor traer un becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque este es mi hijo ha muerto que estaba muerto y muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a rejocijarse así en el nuestro Dios cuando hay una persona que está en el mundo que realmente deberíamos de estar todos en la misma condición original como Adán y Eva en ese estado de conciencia de no conocer pecado pero el pecado no se paró así que cuando hay un pecador que se arrepiente y vuelva a Dios y reciba al Señor hay gozo en el reino de los cielos y dice que la escritura que el hijo mayor representa sino al grupo religioso de los escribas de los fariseos de los saduceos que siempre estaban criticando murmurando y ellos de algún modo tenían envidia o les daba mucho coraje les daba mucha rabia que hubieran pecadores que estuvieran con Jesús que se arrepintieran de sus pecados y que recibieran a Dios ellos no entendían el porqué una mujer adultera por ejemplo de algún modo tuviera que arrepentirse de sus pecados vemos la mujer que ella cogió el frasco de alabastro dice que si no recuerdo mal y si si me equivoco pido disculpas pido perdón creo que fue María Malalena que tenía siete demonios y dice que se acercó a los pies del Señor y derramó un frasco de alabastro y con sus cabellos lo enjuagaba no recuerdo si era María Madalena o María de Betania no recuerdo muy bien creo que era María Madalena y dice que el fariseo estaba en esa casa él murmurando dentro dijo si este supiera quién es el que le toca cuando era una mujer pecadora una mujer de la vida entonces ellos de algún modo no le gustaban se enojaban cuando habían pecadores que se arrepentían y eso es lo que representa el hijo mayor ¿verdad? este grupo de religiosos siempre criticando murmurando yendo en contra del Señor dice dice así la palabra verso 25 su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa oyó los músicos las danzas llamando a uno de los criados le preguntó ¿qué era aquello? le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno entonces dice que se enojó y no quería entrar y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase va a ser después le dijo al padre y aquí tantos años te sirvo y no habiendo te desobedecido jamás nunca me has dado ni un cabrito ni para gozarme con mis amigos así no eran los fariseos ¿verdad? ellos siempre justificándose a sí mismo y no viendo la compasión de otras personas no mirando y eso era tanto el ego que tenía en ellos ¿verdad? que cuando vían a un publicano lo vían con malos ojos y vimos esa parábola de Jesús contaba que decía que publicano orando señor gracias porque deís de todo de todo lo que tengo gracias porque no soy como estos y el publicano dice que de lejos se golpeaba y dice señor gracias porque no soy digno de ti ¿verdad? y la oración que realmente llegó al trono de la gracia fue la oración del publicano no la del fariseo entonces estos fariseos parece ser que siempre estaban airados contra el señor porque no entendían el porqué muchas personas se acercaban a él los leprosos se acercaban a él y él los sanaba él perdonaba sus pecados no lo entendían ellos se enojaban no querían que se arrepintiesen cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras le responde el hijo mayor al padre con rameras ha hecho matar al becerro gordo el entonces le dijo hijo tú siempre estás conmigo todas mis cosas son tuyas más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano está muerto y ha revivido se había perdido y es hallado amén así es hermano este es el tema central de que Dios se goza de que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente tomemos pues el ejemplo de estas de estas parábolas y seamos conscientes mis hermanos que debemos de predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo y tenemos que ser pescadores de almas como el señor llamó a Pedro ¿verdad? no quiero decir que a lo mejor tengamos el llamado de evangelista pero sí que como iglesia tenemos el llamado de la reconciliación y en la medida de lo posible que no nos dé tanto temor que no nos dé vergüenza que no nos dé tanto ¿qué puedo decirle? ¿qué nos es por el evangelio? es que no sé cómo pidamos saluduría a Dios pidamos al señor que nos alumbre a través de su espíritu y de su bendita palabra y que por medio de su palabra podamos tener entendimiento preguntemos a nuestros pastores a nuestros ancianos a estos hermanos más maduros que nos enseñen si quizás no sabemos impartir el evangelio pero qué bueno que podamos compartir el evangelio que hayan personas que crean se arrepientan porque hay gozo en el reino de los cielos porque todo Jesús dijo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene dice el Señor yo no lo echo fuera sin que hermanos te dejo con esta parábola y que Dios nos ayude a predicar el evangelio para que hayan personas que crean y se arrepientan y pueda haber gozo en el reino de los cielos porque Dios cuando un pecado se arrepiente Dios se goza Dios lo perdona Dios lo restaura y Dios lo coge para sí amén hasta la próxima que Dios te bendiga mucho muchas bendiciones de parte de vuestro hermano Emilio y Shalom